Vuelve y juega la ruleta de técnicos en Medellín, hace un tiempo fue Leónel Álvarez. A mí me trajeron para ser campeón, para buscar suramericana Libertadores, y si el deseo de ellos es que uno no continúe, es muy respetable. Versión que desmintió el presidente. Estamos en firme con nuestro cuerpo técnico, tenemos una buena familia, tenemos un equipo ganador. Pero unos meses después se confirmó la salida. Me duele más el entender que no los voy a poder acompañar en las metas que nos trazamos cuando llegamos nuevamente a esta institución. Su reemplazo fue el argentino sube el día. Ya, tenemos nuestro nuevo líder para el 2017. ¿Cómo estamos? Muy bien, profesor. Bueno, bien, bien. Feliz, muy feliz de estar acá en el poderoso. Llegó, en cierta medida gustó, pero se fue a mitad de año por una fugaz propuesta del Alavés. Para el segundo semestre, el mismo presidente que había dicho que Leonel no se iba y que con su velvía iniciaba un proceso, anunció un nuevo entrenador, Fabio Martínez. Pero hay que tener valentía, hay que tomar las decisiones con responsabilidad y conociendo muy bien lo que tiene usted dentro del club. Lo anecdótico es que este solo duró un día. Y finalmente llegó Juan José Peláez. Después de un largo retiro, lo convencieron. Llegó e intentó recomponer, pero no pudo con algo que estaba más allá de lo deportivo. Y aquí hay un tema de egos y de rencillas y de celos que no solucionaron en su momento. Y vuelve y juega la ruleta de técnicos en Medellín. Esta vez la flecha señala a los hermanos Rescalvo, que entrenarán pero no dirigirán. En la raya técnica estará Ricardo Calle. Cosas que pasan en el Medellín.